Hoy quisiera darte todo lo que pude dar Detener la arena, contener el filo de esta soledad Romper las horas para que el mirar atrás nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre una torre Te extraño y tú, que ya te vas, que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar lo que viví bajo esta lluvia de sol? Hoy quisiera hablarte Y encontrarte lejos de la realidad Olvidar las penas Quedarme con tu sonrisa una vez más Hasta el final Romper las horas para que el mirar atrás nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre una torre Te extraño y tú, que ya te vas, que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar lo que viví bajo esta lluvia de sol? ¿Cómo olvidar lo que viví bajo esta lluvia de sol? ¿Cómo olvidar lo que viví bajo esta lluvia de sol? ¡Llubia de sol, lluvia de sol! Lluvia, lluvia de sol Gracias.